Perra pa pa ra pa 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 Hola, te traje Plumas para que puedas volar Hola que tal soy Road y bienvenidos A continuar jugando a Cats Street Tale, que quiero saber entonces Como termina este juego, porque le quedan Poquitos días para que se vuelva adulto el gatito Y quiero saber si es que encuentra a la mamá también Quiero hacerme amigo ahí de los personajes Que están abajo, hay un gato dentro de una caja A ver, esta es la Mujer que estaba ahí, esa, ella Ella, ella, a ver, a ver, ay arbolito No te interrumpas, no interrumpas Ok, a ver Act Friendly, ah, estoy cerca De hacerme amigo, ok So cute, I am cute Lo sé, ay, y babeo También, a ver, Act Friendly Ahí está, Sara Lim Wait El humano que está ahí arriba y que aparece De noche parece que estaba interesado En Sara, no puedo entender Sus palabras, voy a andar caminando por aquí cerca Hasta que se haga de noche, a ver si es que el hombre Aparece ahí, mientras veré si es que Eh, ah, espérate, espérate Hay florecitas ahí, eso es lo que necesito para seguir armando mi casa Así que vamos a llevar entonces las florecitas A, al loquito Que me arma las casas Y después voy a volver ahí A ver Eh, cuidado Ah, no, ese auto amarillo Va para abajo Ok, le voy a entregar entonces florecita Flower a cinco Necesita Así que ahí está Ahora, déjame ver Vamos, ya se está haciendo de noche Falta poquito Así que Vamos a ver Tanto hablar Se hizo de noche Ok, cuidado Vamos a cruzar la calle Y los autos siguen dando vueltas por ahí Los mismos autos con el mismo patrón Ok, vamos a darle entonces El bone Este es el último que necesita Give material Sí Y después se me va a hacer más sencillo Porque ya no tengo que recordar tantos materiales A ver, vamos a cruzar la calle A ver si es que está El hombre entonces Con el que tenía que conversar ¡Salele aquí, tú! A ver Este Este parece que estaba interesado en Sara A ver si es que puedo Simón ¿Trajiste a todos tus amigos? Ok Qué buena Qué buen gatito Ven aquí Vengan y disfruten Ah, parece que ginger Infection Parece que la infección de ginger en el ojo se ha ido ahora Muy bien Tenemos suerte De que todos se parecen que están sanitos Chicos, cuídense Ok Vendré a alimentarlos todos los días Ok Ah, pero Esto me sube el nivel de comida, ¿no? A ver No me ha subido nada Dame Dame Ok Más Oh Tú Oh, sí Con él voy a poder alimentar Pero Ay, me falta tanto Me voy a morir de hambre Pero voy a ver si es que puedo entregarle la lata De atún Entonces al gatito Aquí arriba A ver si es que lo logro Y después Sí No eres tan inútil Después de todo Oh, no Me estoy muriendo de hambre Mientras estoy hablando Parece Entonces, ¿qué es lo que quieres? Eh Estoy buscando por mi mamá Sí Oh ¿Cómo podría saber sobre tu mamá? ¿Qué? ¿Tú no sabes? Eh Incluso si lo supiera ¿Por qué te lo diría? ¿Por qué te haría una latita de atún? ¿Y esperando ser tu amigo? Ni siquiera lo sé Así que lárgate Estoy ocupado ¿Lo has ocupado con qué? Oh, no Y más encima me estoy muriendo de hambre A ver si es que aquí en la basura Oh Esto No lo voy a comer Pero Oh Me lo voy a comer también Eat Oh Pero me quita energía Oh Oh, no Estúpido faro ¿Por qué pones los faros adentro de la calle? ¿Qué onda? Este juego ¿Qué onda? Ok Me voy a dormir Ah, espera Espera Espera, espera No, no, no No, no Title No Espérate Quiero revisar aquí Se me confunden los botones No Drop Y Ah, bueno Un pescadito Y Ah, se está haciendo tarde Ok Me voy a dormir Queda poquitos días Para que No estoy seguro que va a pasar Si es que me hago adulto Si es que Al final Veré a mi mamá alguna vez Ok Este me lo voy a comer también Para tener suficiente alimento A este lo voy a botar Y A ver Entonces Si es que me hago amigo De Bobby Kim Bobby Kim No creo Parece que no Yo creo que con Tres Más Ah, no Sí Ahora sí Act friendly Eres diferente De los otros gatos Ok Sí, sí Lo soy Dame Un pescado Bobby A ver si lo puedo robar En todo caso No importa Le va a bajar el nivel Eh Aire Yes Ah, le robé el pescado Oh Bobby No me alcanza Bobby Ni siquiera me vio Ah Bueno A ver si es que con este Ay, pero por qué Igual me tocó la colita Al final No Ok, esto se lo voy a dar al anciano Y vamos a ver si es que funciona Entonces Tú Sí Uh, wow Pescar fresco No puedo recordar la última vez que comí esto Sí, sí, sí La vez anterior dijiste eso ¿Lo obtuviste del mercado? Sí Tuve que sacrificar mi amistad con Bobby El humano que usaba Que usualmente aparece en la noche Ah También ama el pescado Sí, el humano que aparece cada noche Es extraño Hmm Tiene una extraña cosa sobre su cabeza Pero es un hombre bueno Él Usualmente nos alimentaba cada día ¿Una cosa extraña en su cabeza? La noche es peligrosa Así que visítalo cuando Tú estés hambriento Ok ¿Qué me dio acá? ¿Qué es esto? Ah, pescado Oh Gracias Uy Ah, no Ah Oh Ok Quiero revisar ese Salre y Go Eso 3, 2, 1, go Ahí está Esa con gatito A ver Ah, no Son gatitos Son ratas Ok, me la voy a comer A ver en todo caso Aquí hay más A ver si es que Ah, banana peel Las tengo todas, ¿cierto? Las saqué todas Así que drop Ya Bueno Era todo lo que estaba dentro de esa cajita A ver si es que la mujer ahora Uy A ver si es que puedo lograr algún otro nivel con la chica aquí abajo Ah ¿Le llevo una rata? ¿Le gustará? Es que le lleve ¡Ay, me comí! No, eso Ah Drop Ah ¿Pero por qué se mueve la cajita? Si hay puras bananas A ver Este Tú ¿Cómo mueve los ojos? Sí Humano ¿Estás cubierta con cortes? Oh ¿Estás bien? Oh Eres tú No es nada Oh Quiero Escapar Decirle a mis padres no cambiará nada, ¿cierto? Desearía tener alas y poder volar lejos Oh ¿Qué pasó? A ver No puedo Alas Solo los pájaros tienen alas Los pequeños humanos son probablemente estúpidos Ok Aunque me siento mal Si debería darle A plumas A ver si es que Alcanzo a robarle las plumas a las palomas A ver palomos Uh Gracias Me dejaron justamente esto A ver si es que puedo hacerla Sentir un poquito mejor Se va a reír solamente de mí Pero bueno Hola Te traje Plumas Para que puedas volar ¿Plumas? Ah Plumas ¿Estás intentando consolarme? Gracias Me siento mucho mejor Pero tengo que irme a la escuela de mañana Ah Le hacen bullying ¿No? Tú Tus amigos No te hacen bullying ¿Cierto? ¿Amigos Haciendo bullying? Los amigos no hacen eso Necesito irme a casa ahora Si ellos me encuentran Tomarán todo mi dinero otra vez Adiós gatito Nos vemos Nos vemos a la otra Ok ¿Qué me dio? Oh Un parche ¿No era necesario que lo robe entonces? Y me voy a dormir Ok ¿Qué es lo que pasa ahora? Yes Coming of age day Ok ¿Qué es lo que ocurre ahora? El día de ¿Ya? No pasó nada Sigo siendo Un pequeño gatito A ver Eh He sobrevivido He sobrevivido Por las enseñanzas Que me dio mi mamá Así que A ver ¿Qué es lo que ocurre En el día de O tengo que esperar Todo el día también A que se A que pase Para saber ¿Qué es lo que ocurre El otro día? Este juego es difícil Estaba anotando Porque tienes Poco tiempo Tienes pocos días Para poder conocer A la gente Entonces No puedes hacerte amigo De todos Para saber Este Que es lo que Todas sus historias Actor amistoso Y veamos una más Para que Simon sea amigo Conmigo Ahí está ¡Oh! ¡Puedo verlo! Hola Simon Ah ¿Quién es el más lindo De todos? ¡Eres tú! Gracias Simon ¡Qué genial eres! Simon Debo decirte Que hoy es el día D Y mañana Voy a ser un adulto ¡Uy! Cuidado Ya como soy un adulto Respetable Y yo cruzo la calle Bien Ellos conducen mal Pero yo Yo lo hago bien Ok Me voy a dormir Entonces A ver qué es lo que ocurre Yes El juego es difícil Porque es difícil Consolar a todos los personajes También Y saber sus historias Ok ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú? No pude serme amigo De ellos completamente Un poquito solamente ¿Qué pasó? ¿Me van a echar? Ojalá no me echen No soy ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo te atreves a traspasar? Oh Me van a echar Mi territorio ¿Puedo unirme a ti? Yo también soy un gato de aquí Tú no eres nuestro amigo Así que no estás permitido Que te quedes aquí Esto es nuestro territorio ¡Fuera! Le hace Oh no Oh que no me dice amigo De los pequeños Lo siento Oh Espérate Oh Querida mamá Mamá ¿Dónde estás? Los otros gatos Se abrazan unos a otros Para dormir Pero yo estoy solo Intentando dormir en el frío Los días lluviosos Como hoy Especialmente Son muy fríos Es difícil encontrar comida Por mí mismo A veces los humanos me alimentan Pero Solo a veces Intento gasar Pero los otros gatos Se enojan conmigo Porque me Introduzco en su territorio Mamá Tengo hambre Estoy solo Y perdido Oh Oh no Oh Y ahí termina Oh Son varios finales Oh Este juego es una tortura Oh Pobrecito No estoy seguro Si Si voy a seguir sacando El resto de los finales Ustedes me dicen Ustedes mira Me tienen que Hacer saber En el video Apoyándolo Dándole like Sobre todo Y Y yo voy a ir sacando Los otros finales Ya Será una tortura Pero quiero saber De verdad Quiero saber de verdad Si están interesados En ver Muchos más finales A ver Que es lo que saco Para la próxima Y Yo les quiero decir En todo caso Si es que no hago Más videos de esto Por favor Si pueden adoptar A gatitos Como El gatito De Street Cat Tail Cualquier gatito En realidad Se dice que entre los gatos Los menos adoptados Son los gatos negros Porque la gente Todavía tiene Esa idea Así como Esa creencia De que los gatos negros Dan mala suerte Si todavía Hay algunas personas Que lo piensan Entonces son Menos adoptados Y Yo los llamo A que A que Bueno Si no hago más episodios Que quiero que quede este mensaje Y puedan adoptar Si ustedes tienen un espacio Para poder Tener Algún gatito Adopten Mira Si pueden cambiar la vida De una pequeña criatura Que está sola Ahí Son héroes Así que Eso Nos llamo a hacer eso Y también Suscribirse Así que denle una buena Analgada al botón De suscripción A la campanita Para que les avise De mis videos Entonces a futuro Y nos estamos viendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!